Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Todos bienvenidos a esta nueva sesión de Club de Lectura de Planeta Fácil. Como estamos sabiendo, estamos, a los que se hayáis conectado, como APCOM y el taller de San Camil de Barcelona, estamos leyendo el libro de la Principita, que está en la página web de Planeta Fácil. Vamos a leer la sexta parte del cuarto capítulo, que es la última parte de ese capítulo. Y lo que hoy voy a hacer es compartir pantalla para que todos y todas lo leáis juntos en la pantalla del ordenador. Vale, ¿cuándo me avisáis? ¿Ya se ve, Antonio? Sí, estoy buscando el capítulo. Vale. ¿Qué onda? En la página 92. ¿82? 92. 92, vale. ¿Ya se ve? Sí. ¡Ale, Antonio! Sí. Espera que aquí hay otro club que se ha conectado. A ver, a ver, otro club de lectura, a ver quiénes son. Eh, Teresa. Teresa P.com de Doneres. Enciende el micrófono. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla o tengo que agrandarla? No se ve nada. ¿Se ve ahora? Ahora sí. 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 Bien. Bueno, voy, empieza a leer Aptcom. Bien. Hola. Empieza a leer Aptcom de Murcia. ¿Yo? Sí. Vale. Bien, empiezo. La príncipe llegó al planeta de la sede de la noche. La corrida era tan profunda que el lugar parecía encantado. Entre los copas de los árboles. Salían algunos detalles verdes. Precisita de vicio. En mitad del bosque, el fuloso, que el tronco de los árboles se tocaba entre sí. Un bosque famoso tenía muchos árboles y vegetación. Ahora, Aspadeza. Aspadeza, Galicia. ¿Vale? ¿Qué ando yo? Sí. Aspadeza, Galicia, os toca a vosotros. A veces, las princesitas tenían que trapar a los árboles para continuar su camino. Este lugar no. Parece un bosque. Parece una fantadeza. Pensó la principita que puede haber en este bosque que necesite protección después de varias horas. La principita suspensó que estaba caminando en cinturón. Después de varias horas, la principita suspensó que estaba caminando en círculos desilusionados por no encontrar a nadie. Se paró a descansar y se descubrió una estrella que estaba tallada en un árbol. Era una estrella muy hermosa. La principita recorrió el dibujo con sus dedos y la estrellita se iluminó y de tallo verde salió de la puerta de la estrella y señaló un árbol más lejos. Ahora le toca a Taller de Fundación Personas Carvajales de Alba. Zamora Hola buenas tardes ¿Va a leer Mari Carmen? Sí Escribió otro dibujo tallado un árbol a los todos y el uno también señalando otro árbol Ahora lee Verónica Muy bien La fue de un árbol alto ahí La piscita fue de árbol que muy de iluminada le parecía un fuego muy divertido El último de los dibujos era un sombrero y calentro Ahora lee María Santos Mariano cuando se dio cuenta de que había silencio total el viento había desaparecido los árboles no bailaban las sopas no susurraban y la noche parecía más oscura Ahora lee María Rego perdón no se oye bien a la principita hola 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 ahora bien Javier los dos cuadros ¿Habéis terminado ya de leer? Sí Ahora voy a ver si se ha conectado alguien más aquí a ver Hola Juan Martínez ¿De dónde eres? ¿Qué? Juan Martínez Voy a ver si hay alemán Hola Teresa ¿De dónde eres? ¿Cuántas personas sois? Hola 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 A ver si hay alguno más Hola Padre Zegri ¿De cuántas personas sois? Vamos a seguir leyendo Ahora le toca a David Estoy compartiendo pantalla David 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 Berbés Berbés de La Rioja Por favor los demás desactivaron micrófonos por favor para que se oiga mejor ¿Cómo? ¿Qué tenés que tenés por favor? A ver Eh Eh Adiós Escúchate No sé si veo la pantalla Es que cuando hay algo no me vea Voy a Eh Antonio La risa sonó de nuevo, un poco más cerca, y la principita se asustó más. Sonó más cerca todavía. La principita estaba aterrorizada. De repente se preguntó, ¿por qué tengo miedo de alguien que ríe? Yo también quiero reír. La risa aguda volvió a sonar, esta vez muy cerca. Hola, ¿de qué te ríes? La risa desapareció. Nadie contestó. Sigue leyendo, David. Me gustaría hablar un rato de qué te ríes. Silencio. Bien. Ahora, Omiguar. Toledo, os toca a vosotros. Vale. La risa sonó, de nuevo. Un poco más cerca. Estoy, por ejemplo, aquí, página 96. Estoy compartiendo pantalla. Vale. La principita empezó a curiocear por los alrededores, buscando la risa. Principita, ¿dónde estás? Sé una historia muy graciosa, que te hará reír. Ve, va sobre dos hombres, debajo de una sombrilla. ¡Rum! Sonó un ruido tremendo, y todo el bosque se iluminó. Con las luces verdes, la principita se llevó tal susto, que se tapó los oídos, y cerró los ojos, cuando los abrió. Cuando los abrió. Los abrió. Eso. Desaparecían las últimas luces verdes. Principita, qué bonitas luces. ¿Las has hecho tú? Nadie contestó. Bien. Ahora le toca el taller de San Camil, Barcelona. Os toca a vosotros. ¿Oí? Sí, ahora empezamos. Sí. Cuidado, hostia. Mira. Perdona, no se escucha bien. Perdona, es que se ha desconectado. Un momento. ¿Ahora? Ahora mejor. Después de unos segundos, empezaron a sonar unos tambores. Tom, 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 Tom. Marcahuán. Tom, Tom, Tom. Cada vez se andaban más altos. Tom, Tom. Tom, Tom. Y así ha leído la Agustín, ahora le hará el Carlas. Ya no tocan música de verdad. El Carlas se había convertido en una pista con a convertirla y solo... Ahora ya se lloraban ya lista. La principita quedaba tan contenta cuando sonó de nuevo otro... ¡Bum! Los tambores pararon a un instante. Principita, oí que pena. Y así no la voz. Muy bien. Bueno, ahora voy a ver qué club le toca a la lectura. Voy a ver quién está conectado aquí. A ver a quién le toca ahora... Eh... Juan... Teresa, te toca a ti. ¿Termin? Sí. Teresa, te toca a ti. Vale. Alrededor del claro... Alrededor del claro... No, Teresa. La sombra de la ombre... Y se acercaron rodeando a la principita. Una voz grave dijo... Eres una irresponsable. Te damos la oportunidad de marcharte. No sabes a qué peligro te enfrentas. A qué peligro me enfrento. Breve silencio. Te damos la oportunidad de marcharte. Te damos la oportunidad de marcharte. A qué peligro me enfrento. La última vez que hagué vindo... No, nadie lo... Pues vamos a buscarlo. A qué peligro me enfrento. Nacieron susurros y murmullos por todas partes. La voz... Con silencio. Bien. Ahora... Le toca el turno a... A ver si está... Hola, Párez Cegri. Párez Cegri, ¿estáis disponibles para hablar? O... O Juan Martínez. Eh... Para poder comunicaros... Tenéis que activar vuestros micrófonos en el ordenador. Que son cuatro redondeles abajo de todo. Hola, Juan Martínez. Hola. ¿De dónde eres? De Caravaca. Sí. De Canarias. ¿Cuántas personas sois? Soy de Caravaca de las dos mules, tío. Juan Martínez. ¿Cuántas personas sois? Yo estoy en mi casa. Sí. Te toca a ti leer. Ahora. Estoy compartiendo pantalla. Juan Martínez. Te toca. Sí. Juan. La principita se aburría. Con tanto misterio. Y se deslapó un bostezo. Una sombra se acercó. Hasta la principita muy despacio. Y se convirtió. Con un sombrero picudo. La principita tocó su corona. Miró sombrero. Qué ligero y calentito parece, persona. Principita. Me gustan tus sombreros. Silencio. No te vas a hablar sin permiso. Con un sombrero. Principita. Entonces. Debes hablar tú. Alguna de las dos tiene que decir algo. Silencio. Insensata. No saben dónde está. Pues no la verdad. Ahora. Te toca. Ahora. Le voy a ver. Quién le toca. Eh. A ver. Quién está aquí. En el. Que se han conectado. Eh. A ver. Eh. 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 Te toca. A Parre Segri. Valladolís. Parre Segri. Valladolís. Parre Segri. Valladolís. Centro. 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 Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De dónde sois? De Salamanca. ¿Cuántas personas sois? ¿Cuántas son dos? Dos. Dos. Bien, ahora os toca a vosotros leer. Por favor, los demás desactivaron micrófonos para que se escuche mejor. Que es un icono que hay debajo de todo, de vuestros equipos, para que se escuche mejor la conversación. Os toca a vosotros en la cantera Salamanca. Vale. Estoy compartiendo pantalla. Solo vemos el... ahora. Sí. Vale. Estás en el lugar más peligroso de todo el universo. Entre los árboles se esconden las mujeres más malvadas, crean oscuridad y matan la vida. Un viejo y una mujer es casi muy grave. Un viejo y una mujer es casi muy grave. Un viejo y una mujer es casi muy grave. Un viejo y una mujer es casi muy grave. Un viejo y una mujer es casi muy grave. ahora os toca a ver a quién le toca ahora mismo de club de lectura ahora os toca a ver si es a ver si se han conectado alguno más hay un grupo de fundación personas sí sí fundación personas está mi compañero isabella hola buenas tardes cuantos sois si os toca a vosotros estoy compartiendo pantalla no entendéis lo que somos somos brujas salieron del bosque y avanzaron hacia la principita estaba rodeada de brujas ahora lo de las lucias sí es una y No, no, no. No, no, no. ¿Y por qué es mala? Porque hacen profilas y arruas. Ya le haremos todos. Gracias. Ahora os toca AFCOM. AFCOM. AFCOM de Murcia. La primera que ha leído. Sí, pero las hubiera sirven para curar las enfermedades. A mí me gustaría conocerlas y saber usarlas. Hay otras hierbas que son hermenosas. Quizás en el Salmo. A ver, vosotras venís a la gente. Las verdugas. Dudo un momento. Luego siguiendo, picando. Las verdugas también somos malas. Porque sabemos cosas sobre las que nadie quiere hablar. Anda, yo hago preguntas que nadie quiere responder. A lo mejor vuestras tenéis respuestas. Para mí preguntas, viviendo silencio. Además, gente, planeta, siempre es la noche. Hemos creado la ocurrida en total. Ahora le toca turno a Aspadeza. Antonio. Sí. Nosotros no tenemos que venir. Que no saben que es corte. Vale. Sois la Aspadeza. Yo no la Aspadeza. Sí, no sabemos. Vale. Vale. Pues muchas gracias. Ya os iremos informándole la próxima fecha. Vale. Gracias. Hasta luego. David, te toca a ti. Todas las brujas rieron a la vez todas las mismas risas agudas. Y luego se quedaron en silencio, mirando a la principita. En mi planeta la noche trae paz y tranquilidad. Bajo el sol está el cactus, que siempre tiene alguna queja. Las brujas escuchaban sin saber qué hacer, muy sorprendidas por todo lo que contaba la principita. La principita jugueteaba entretenida con sus guisos despeinados, esperando a que alguien hablara. Fundación Personas Carvajales de Alba, os toca a vosotros ahora. Taller Fundación Personas Carvajales de Alba. Os toca a vosotros de nuevo. Taller Fundación Personas Carvajales de Alba, os toca a vosotros de nuevo. Ahora lee Verónica. No por la noche, todo está río. Escuchó mi propia voz con claridad y miró las estrellas. Lee María Santos. Lee María Santos. Ahora os toca omiguar Toledo, os toca a vosotros leer, omiguar adelante, omiguar, ¿estáis ahí? Omiguar de Castilla Mancha, os toca. A ver, voy a ver si está omiguar o si no pasamos a... Omiguar, tenéis que activar el micrófono para poder hablar, que está abajo del todo de la pantalla, un micrófono, que es el segundo botón, para que podáis hablar. Omiguar Toledo, os toca a vosotros. Sí, una joven se acercó a ella y le preguntó de verdad. Estoy compartiendo, perdona, don Manuel, estoy compartiendo pantalla. Es la página 106, es esa pantalla que se ve en mi ordenador. Vale. Sí. Ahora, brujita, te hemos dicho eso. ¿Por qué queríamos que te fueras? Principita, tenéis miedo de mí. La brujita agachó la cabeza, sin decir nada. La jefa de la brujita, la brujita, invitó a la principita a sentarse a una piedra. Dio una palmada y una hoguera se encendió en medio del claro. Del claro. Todas las brujas se sentaron alrededor de la hoguera. Bruja jefa, ya tenemos contado, ya te hemos contado que somos malas, que todas no sabes qué es lo peor, que sabemos hacer, principita. Ahora os toca el centro ocupacional, centro taller de San Camil de Barcelona. Adelante, vosotros, adelante, os toca. Reparats, saps? Venga, desde aquí, venga, si pots. Venga, 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 venga. Dio una norma curiosa. Duja, jefa. Est имя, te aprende, con lo que es que todos los nombres de las estrellas, lenguas de lega de las lu Whats, matemáticas, matemáticas. El universo está lleno de misterios de maravillosos. El conocimiento es poder, principito, conocimiento, poder puja jefa. Sí, sí. Si te enseña, imagina, principita, claro, la principita se quedó en silencio, comúnmente preguntó, principita, es una imagen, brujanita, imaginamos todo lo que existe, pero de forma diferente, mi función, me diréis que yo no soy diferente, su cabeza, que no me sentirte diferente. Corre. Ahora te toca a Teresa, Teresa de Adcom Murcia. ¿Cardo? Página 108, ¿verdad? Si. Estoy compartiendo pantalla en el ordenador. El cactus, la única idea correcta era la suya. Nunca quería imaginar las cosas de forma diferente solo para quien piensa que es dueño de la verdad. Esta persona siempre tiene miedo de la persona que imagina y conoce el universo. en nuestros planetas de origen había mucha gente así y la gente que tiene miedo puede ser muy peligrosa. Ahora te toca Juan Martínez, activa el micrófono por favor. Bruja jefa, por eso vinimos a este planeta. Aquí nos protege la oscuridad. Estudiamos y aprendemos. La azul una de las otras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no asustarís a viajeros como yo? Dijo jefa. Al principio estábamos contentas de recibir viajeros. Los viajeros cuentan grandes historias, pero llegaron personas con miedo. Y lo que van a mirar es un planeta lleno de brujas. Odio a las brujas. Intentaron prohibir la imaginación para hacerlas desaparecer. Así que imaginamos un planeta hechicado. Lo hicimos en realidad. Lo bueno de las personas con miedo es que son muy fáciles de asustar. La cantera Salamanca os toca a vosotros. La principita que no sabes que saber imaginar es importante. Cuando no sabes imaginar, corres el riesgo de convertirte en una persona contigo. Bueno, no lo explico. ¡Castro no soy imaginado! El viaje ha aprendido muchas cosas. Antonio, que sale algo de mi... ¿Queréis que os cuente mi historia? Sí, espera. Espérate un momento. Leer. Es un mensaje que me están escribiendo desde el taller de San Camil. Vale, vale. Encantados de haberos escuchado. Talleres de San Camil de Barcelona. Muchas gracias. Antonio. Os informaremos. Antonio. Sí. Oye, te sale un error de página. Ya lo sé. Ya lo sé que me sale un error de página. Pero bueno, estoy compartiendo pantalla. Os toca... Sí, seguid leyendo. Eh... Eh... Aspace. Aspace, la cantera Salamanca. Es que os cuente mi historia. Las brujas afectaron a más canales. Me escucharon muy atentas. Las brujitas estaban encantadas. Las brujas gustaron a más canales, trabajándolos. Por si ya ha estado incattando una marchita. Como vas a resonance a más canales. Pero bueno, desde mi paciente hubiera quedado solo un poco los candidatos en la actividad. Yo te he vuelto a aprender de los otros. Vale, ¿no? Sí, te toca a ti. Yo que sabía... Es la página 111. Ahí, 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 hace palabra. Sí. Ahí, 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 hace palabra. Y, cuando no sabes que se más corre el friego. Ve, con el triste, se muestra el frío. Ve, luego, estos gallos que surcas. Y, cuando tú no sabes que te invitas en mi vida. Yo, muchas cosas. Corría mi historia. Las brujas alucinaban un chaval muy antiguo. El principal estaba cantada. Las brujas lanzaban un fuego de filial. La historia que ponía incisante en público. Ajuntos y divertidos. Las brujas anuncian. En la iglesia, le vinieron a hacerle un regalo a la principita. ¿Qué te gustaría aprender en nuestro jefe? David, te toca a ti. La principita meditó un momento. Y, enseguida, lo tuvo claro. Me gustaría reír con vosotros. Las brujas se echaron a reír. Por la ocurrencia, enseñaron a reír a la principita. Y todas se despidieron entre carcajadas y lágrimas. Continúa tu viaje. Y no te olvides de imaginarlo todo de forma diferente. Vuelve cuando quieras. Reiremos y aprenderemos juntas. Las brujas desaparecieron entre luces verdes. Y la principita se quedó sola. A sus pies descubrió un sombrero picudo. Y un regalo sorprendido. Que le habían dejado las brujas. Ahora le toca el turno a Fundación Personas Carvajales de Alba Zamora. Leer ahora. La presidenta tenía el sombrero en la mano izquierda. Su corona de princesa en la mano derecha. No podía decir las dos cosas. Tenía que tomar una decisión. Ser princesa hasta que corrumpe de los hermosos de Sara. Porque yo no puse canso de imaginar. Si estuviera en la mano derecha. Eso lo queremos. Es que además de eseuzo. El そor de la mano del jefe. ¡Esta! Ahora le toca el turno. Bueno, ya hemos terminado de leer el capítulo 4, la parte 6, y ahora mismo os vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Muy bien. ¿Qué parte te ha gustado más? ¿Qué parte del capítulo te ha gustado más? En la 92. ¿Qué parte del capítulo te ha gustado más? ¿Qué parte del capítulo te ha gustado más? Cuando se enfrenta a la misma. Taller de San Camil, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Taller de San Camil, Barcelona, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? No están. Taller de San Camil no están. Por ejemplo, a ver. ¿Qué tal, Juan Martínez? ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Bien. ¿Qué parte te ha gustado más? La última. Teresa, Teresa de Murcia, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Pues genial. ¿Qué parte te ha gustado más? Pues genial. Pues me ha gustado más. Siento bien cuando estaban las brujas lanzando, cuando lanzaban los fuegos artificiales. Eh, la cantera Salamanca, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Nada. La cantera Salamanca. Bueno, ya hemos hecho unas preguntas. Ahora os vamos a decir la fecha del próximo club de lectura, la próxima fecha que vamos a hacer y el capítulo que vamos a leer del club de lectura y son el siguiente. Voy a dejar de presentar y os voy a decir el capítulo que os vamos a decir del club de lectura. Vale. Eh, a ver dónde está. Aquí. Mira. Mirad. La próxima sesión del club de lectura va a ser el 4 de noviembre, miércoles. El 4 de noviembre, ¿no? Sí. Y vamos a leer el quinto capítulo de La Principita. ¿A qué hora? A las 4. Vale. A la misma de hoy. A las 4 de la tarde. Vamos a leer todos y todas juntos el quinto capítulo de La Principita. De La Principita. De La Principita. De La Principita. El 4 de noviembre, que cae miércoles a las 4 de la tarde. Vamos a leer el quinto capítulo de La Principita. Entre todos y todas juntas. De La Principita, ¿no? De La Principita, ¿no? Sí, de La Principita. Vale, de acuerdo. Bueno, nos vamos, nos vemos el día 4 de noviembre. Muchas gracias por asistir. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.